Chivas, hola, un abrazo, no me quieren. Bueno si mi gente, este es vlog, además tengo un solo día que me queda en el RD y estoy muy triste porque me voy de mi país, pero nosotros regresamos en diciembre, voy a hacer las uñas ahora porque mira, se me rompió esta, y de mitad mi gente, estoy sangrando y de todo, estoy aquí haciéndome las uñas, y les enseño cuando terminen, les enseño cuando terminen, hola mi gente, terminé de hacerme las uñas, mi grande, prepara, prepara la maleta para que no botea los cuatro Mi gente, ustedes no pueden creerlo, estamos en el aeropuerto, dije que yo me voy a ir, pero es que no quieren que yo me vaya, no quieren que me vaya, perdí el vuelo y del todo, pero nada, lo cogimos por mañana Hola mi gente, me voy hoy de RD, tengo mi maleta preparada, y estoy muy triste en verdad, no me quiero ir, me quiero quedar aquí, conocí a mucha gente que wow, en verdad me encanta mi país, RD es la vuelta, me voy a mudar aquí Me quiero quedar y me quiero mudar aquí, pero no puedo, pero como vieron me hice la uña ayer, salí de rumba ayer, rumba Y en verdad, hoy va a ser un chill day, son las 5 de la tarde, me voy ahorita al aviento, o sea, nomás me faltan 5 horas Pero, tenemos gomis Hola mi gente, no paramos a comprar una pandora, por mi Hola mi gente, llegué ahora a la casa, y traje food, traje pica pollo Hola mi gente, sé que no soy la mejor grabando, y que grababa mejor antes, pero es que ahora mismo yo no tengo tiempo Yo ando de boom, 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 en un sitio, y después me muevo para el otro, y después este y que el otro, y no quiero que me atraquen Entonces no sacó el teléfono mucho, pero ya nos vamos, nos vamos para USA y voy a estar grabando el 100% Yo creía que en este viaje yo iba a sacar tanto contenido, es que yo no puedo mi gente Entonces me perdonan, pero traté, y traté lo más que yo pueda, hacer contenido Pero es que grabar en el RD es un bobo, y además son mis vacaciones, y estaba gozando pilas, tú sabes Pero ya nos vamos, tengo la maleta ready, yo estaba supuesta a irme ayer, pero no pude porque perdí el vuelo Porque yo no sé cómo es ese aeropuerto, la americana, que se yo, yo creo que es el nombre, me lo dijeron Entonces yo no sé cómo ese aeropuerto estaba organizado, porque me dejó el vuelo por una fila Que yo estaba en esa fila por dos horas, estaba yo en esa fila Entonces ya ustedes pueden saber, pero cambié el vuelo para hoy, a la misma hora Son las 8 y 40, y todavía no he salido de mi casa Yo ayer salí de mi casa a las 11 y algo, por eso fue que, tú sabes, estaba un poco tarde Pero, llegamos ya como a las 9 y media Mi gente, ya nos vamos, esta vez sí, esta vez sí nos vamos, por fin No me quieren soltar ahora, no me quieren soltar Yo dije que no me quieren soltar y hay que se mueven los pasos Mi gente, estoy perdida Estoy perdida, estoy perdida Yo no sé desde el aeropuerto, yo no sé, yo no sé para dónde trabajas Pero me están ayudando, so, me están ayudando Ojalá no pierda el vuelo por estar perdida Ya no, vamos Yo no sé, yo no sé, yo no sé Lo sé, yo no sé, yo no sé monstrante Yo creo que, yo no sé cómo產ины aquí no hay gente, aquí no hay gente y mi maleta ha llegado y yo llegué primero tengo que esperar la maleta que frío cansadísima cansa, cansa, cansa hola mi gente estoy devuelta en mi casa bueno feliz pero en verdad estoy triste porque me fui mira, empecé a arreglar la maleta ya entré todo el baño todo lo que necesita está en el baño está en el baño ahora nomás me falta la ropa donde la voy a meter la gaveta mía yo la dejé full full tan la gaveta mía yo no sé dónde voy yo creo que esa ropa se va a quedar ahí mismo llegamos sanos y salvos en verdad fue triste los últimos días en rd en el baño enséñale los tenis enséñale los tenis enséñale los tenis ey ey no, hazlo así así no así no así no así no tú comes qué es eso comida comida sí ese muchacho dominicano muchacho dominicano mi gente mi gente ya terminé de organizar todo ahora me voy a bañar para hacerme el peli de todo pero yo creo que me lo voy a dejar un bum un bum por ahora mi bum 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 pero me lo tengo que arreglar a ver veamos cuando salguemos del baño tengo un paquete entonces voy a abrirlo con ustedes uuuh tenemos esto muy hermoso muy hermoso y ahora ha desaparecido dentro de ordené un paquete de pijamas pantalones gente yo creo que ya este vlog llegó a su final llegué a mi casa sana y salgo a arreglar todo y en verdad mi viaje para RD estaba bien la pasé de los maravillas y si nos vemos en el otro video quiero que todo el mundo se active en youtube suscríbanse pon la campanita y dale like y 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